Los caballeros, ¿dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, vamos con la primera pregunta. ¿De dónde nos visitas? ¿Y tu nombre? ¿Cómo se necesita? Además de lo que el año pasado. Estamos muy felices y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo porque no sé si lo saben, pero la sequel musical la montamos en un mes. Es creo que muy poco tiempo para un musical donde solo están los ocho y dos bailarines más. Entonces estamos muy orgullosos del trabajo de todos y muy felices. Y gracias a todos. Además debemos aclarar que fue una de las categorías más difíciles porque estábamos compitiendo contra otras dos, bueno, tres increíbles obras y estábamos un poco, bueno, musicales, estábamos muy nerviosos pero la verdad gracias a los fans y gracias a todos los que nos apoyaron pues hoy tenemos un brillo. Y también creo que parte del apoyo fue por el productor Pedro Ortiz de Pinedo nos apoya siempre y bueno, bajo la dirección del Venado que igual siempre está ahí con nosotros y no nos dejan y somos una familia y creo que parte de eso es. Pero principalmente a todos los fans que estuvieron votando muchísimo porque yo entraba a Twitter y a las dos de la mañana estaban votando porque yo creo que este premio también es de ellos porque sin ellos no estaremos aquí. Siguiente pregunta. Hola, ¿cómo se llama? Yo soy de REN, prevista de Estinios. Ya llevan un tiempo juntos. ¿Qué ha sido lo más difícil en la convivencia de ustedes? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué planes vienen más adelante? Este, pues, dificultades en la convivencia ninguna. Yo creo que los ocho nos llevamos así. Tengo que hacer una carta de discusión. Pero pues, este, llevamos casi más de dos años juntos. Somos como, somos una familia, es una cosa. Ah, ah, ah. Ok, pero, no, nos llevamos muy bien todos. Este, y lo que viene ahorita es la Secu y el Concierto que empezamos la próxima semana en Monterrey. En Monterrey. Este, y son canciones nuevas, tenemos coreografías nuevas y cosas, muchas, muchas cosas nuevas. Muchos ensayos, muy cansados, muy divertidos también. ¿Otra pregunta? No, él tenía dos preguntas. Ya, ya, ya. Bueno, a mí me preguntan mucho en internet de las fechas, de las giras, si ya tienen algunas fechas para informarlas a sus fans, ¿dónde van a presentar? Pues, ahorita solo tenemos la de Monterrey, que es el 27. Y el 4 de octubre vamos a ir a Toluca. Estas son como las únicas seguras. Pero en nuestras redes sociales se van a enterar de todas las fechas que van a ver, porque de aquí a diciembre tenemos confirmado que vamos a estar de gira, así que vamos a estar probablemente en su ciudad. Así es, esperen que igual, para que la prensa entere y vayan como corriendo la voz, para todos los fans vamos a visitar igual de nuevo la República, pero ya con este nuevo proyecto. Y espero que igual la gente nos apoye y que nos siga yendo como nos está yendo hasta ahorita. Gracias a Dios. Vamos con la última pregunta. Yo creo que van a tener que posar, porque van a tomar una foto. Ahí está el premio para que puedan postar. De este lado, por favor. Una más, por favor. Gracias.